La vida y el triste final de René Selweger René Selweger nació de padre suizo, Emil Erich Selweger, y de madre noruega, finlandesa, sueca y sami, y Elfrid Ayrin, en Texas. Si bien su padre era ingeniero mecánico y eléctrico, su madre trabajaba como enfermera y matrona. Académicamente obtuvo su educación preliminar en la Katy High School en Texas. Ella era considerada diferente a sus amigas en la escuela por su actitud de marimacho. Por lo mismo disfrutaba de lo que entonces se llamaba cosas de chicos, practicando deportes y gimnasia. Además de los deportes, le encantaban las porristas y el teatro. También fue miembro del club de teatro. Después de la educación secundaria, se matriculó en la Universidad de Texas con especialización en idioma inglés. Para completar su título, tomó clases de teatro, ya que necesitaba un crédito de Bellas Artes. Poco se dio cuenta de que eventualmente este hecho cambiaría el curso de su vida. Mientras tanto, para mantenerse económicamente, se puso a trabajar como mesera. También actuó en algunos comerciales y en la comedia de terror filmada en Austin, My Boyfriend is Back. Se graduó de la universidad en 1991 con una licenciatura en inglés y comenzó a hacer audiciones para papeles en Houston y sus alrededores. Fue durante este tiempo que consiguió su primer trabajo en un comercial para carne. De 1992 a 1994 apareció en papeles menores en varias películas, entre ellas, A Taste for Killing, Murder in the Hard Land, Reality Bites y Eight Seconds. El gran avance en su carrera se produjo en 1994 con la película La matanza de Texas, The Next Generation, en la que desempeñó un papel importante. Posteriormente, protagonizó un papel principal en la película, El Amor y un 45. Su astuta interpretación del personaje le valió un premio Independent Spirit al mejor debut. Esta gran recepción y aprecio la llevaron a mudarse a Los Ángeles, el centro del cine y el entretenimiento. Su primera película, después de la reubicación, fue Empire Records, estrenada en 1995. Al año siguiente fue vista en la película The Whole White World. La película Jeremy Maguire, estrenada en 1996, le valió el atractivo y definitivamente el estrellato en todo el mundo. En la película interpretaba al personaje de Jerry, el interés amoroso de Tom Cruise. La película obtuvo un gran éxito comercial y de crítica. Si bien había estabilizado su base en Hollywood, el gran éxito de taquilla aún la eludía. Sin embargo, en 1998 esto se concretó. Resultó ser un año de gran éxito para ella, con dos éxitos de taquilla consecutivos, One True Thing y Nurse Betty. Esta última película, incluso, le valió para ganar el primer premio a los Globos de Oro. Pronto consolidó su posición como una de las estrellas más rentables de Hollywood. Lo que la hizo diferente de sus contrapartes fue su voluntad de romper con lo obvio. Se atrevió a interpretar papeles desafiantes, películas con guiones diferentes, películas conceptuales. Más tarde se la vio interpretando al interés amoroso de Jim Carrey, Irene P. Waters, en la película de comedia Yo, yo mismo e Irene, dirigida por los Farrell Brothers. En 2001, otro gran éxito, el lanzamiento de la película británica de comedia romántica, aclamada por la crítica, el diario de Bridget Jones. La película la hizo interpretar al personaje de Bridget Jones, una chica británica con sobrepeso. Curiosamente, tuvo que ganar peso y trabajar en su acento para darle autenticidad al personaje. Sin embargo, el arduo trabajo valió la pena, ya que recibió elogios de todas las partes de esta industria. En 2002, se estrenaron dos de sus películas, White Oleander, junto a Michelle Pfeiffer, y la película de Rob Marshall, llamada Chicago. Esta última fue aclamada por la crítica y, además, le valió su segundo premio, a los Globos de Oro. En 2003, se estrenó su película, Cold Mountain. La película se basaba en la guerra civil y ella interpretaba al personaje de Ruby Thewis. La perfección y el realismo que aportó al personaje le valieron su primer premio de la Academia como mejor actriz de reparto. También ganó el Globo de Oro por la película. A continuación, se la vio en la secuela del diario de Bridget Jones, titulada Bridget Jones The Age of Reason. Además, interpretó papeles de voz para las películas animadas de DreamWorks, Shark Tale y Bee Movie. Sus lanzamientos en 2005 incluyeron Cinderella Man, de Ron Howard, junto a Russell Crowe y Paul Giamatti, y una película biográfica sobre la leyenda del canto, Janis Joplin, Peace of My Heart. Además, protagonizó y produjo la película Miss Potter, basada en la historia de la autora Beatrix Potter. Tres años después, protagonizó la película del oeste, Apalooza, y la comedia de época, Leatherhead, junto a George Clooney. Además, produjo la película Living Proof. El año 2009 fue un año ajetreado para esta talentosa actriz, ya que tenía un par de proyectos programados para su lanzamiento. Participó en las películas My One and Only, New in Town, y protagonizó la película de terror psicológico, Caso 39, como trabajadora social. Otras películas recientes, como el caso de My Own Love Song, de 2010, interpretaba a una ex cantante que sufría parálisis. En cuanto a su vida personal, ha estado en una serie de relaciones románticas, a partir de un romance breve, pero muy publicitado con Jim Carrey. Más tarde estuvo involucrada con el cantante de The Wild Stripes, Jack White, con quien estuvo vinculada durante dos años. Finalmente se casó con el cantante Kenny Chesney, el 9 de mayo de 2005. Sin embargo, justo después de cuatro meses de matrimonio, anularon este. Se rumoreaba que estuvo involucrada con el actor Bradley Cooper durante uno o dos años. En 2009 comenzó a salir con Bradley Cooper, después de haberse conocido en el set de Caso 39 en 2009. Se separaron en 2011. De 2012 a 2019 estuvo en una relación con Doyle Bramhall II, quien es músico, compositor y productor. Gracias por escuchar la historia de la vida de René Selweger. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.